Buenas tardes, hoy vamos a estar abordando el tema de recibo de sueldos y jornales que se encuentra ubicada en la unidad 6 de la asignatura Pases Documentarias. Vamos a comenzar mencionando un extracto del concepto de recibo de sueldo, ya que el texto completo se puede consultar en la página web de INPO bajo la ley 16.244 del artículo 10. Los trabajadores deberán recibir de sus empleadores en cada oportunidad de cobro de su salario una constancia de su situación laboral que deberá contener todos los datos que se establecen según la reglamentación. Por lo tanto, ya sea un empleado por tiempo trabajado, como lo son los mensuales, los jornaleros o aquellos que trabajen por cantidad de producción realizada, como lo son los detajistas o los que pertenezcan al sistema mixto, el empleador está obligado a entregar a sus empleados un recibo de sueldo. ¿Cuándo se realiza? Al momento de efectuar el pago, ya sea de manera en efectivo o mediante transferencia bancaria. ¿Cuándo se abona o se debe pagar este salario? Existen dos tipos de modalidades, para los mensuales y para los jornaleros. Los mensuales deberán cobrar dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente y nunca después de los 10 días del mes. Sin embargo, para los jornaleros, esta modalidad es diferente. Es a los 5 días hábiles después de finalizar su quincena o semanal al cabo de la semana. Cada modalidad de pago recibirá un recibo de sueldo oficial con todos sus aportes y descuentos por parte del empleador hacia el empleado. A partir del año 2015, salió en vigencia el recibo electrónico de pago llamado RET. Como vemos en esta diapositiva, las relaciones laborales se dan entre el empleado y el empleador. El empleado es aquel que ofrece su trabajo, o sea, su mano de obra, a cambio de percibir una remuneración por parte del empleador. Y esto, ¿cómo se controla y cómo se regula? Bueno, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En esta diapositiva vemos los componentes del recibo de sueldos y jornales, donde encontramos los datos del empleador, el empleado, el sueldo nominal, los descuentos, el total de descuentos, la cantidad a cobrar y en el pie de imprenta aparecen otros recuadros donde se afirma o no se afirma la declaración por parte del empleador sobre la liquidación del sueldo, los datos bancarios, que son los datos que va a aportar el empleado para percibir su salario o su sueldo, y la firma del empleador aceptando la liquidación de sus haberes. Acá vemos tres tipos de sueldos. El mínimo, que está fijado en 19.364 pesos a partir del 1 de enero de 2022 bajo el decreto 454 barra 021. El sueldo nominal es aquel salario que será utilizado para las aplicaciones de los descuentos tributarios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el recibo de sueldo aparecerá solamente su sueldo fijo que se le va a sumar o descontar dependiendo los aportes, los descuentos o adelantos, si existiese. Para pasar así al líquido, que es la retribución que recibe el trabajador, luego de todos los descuentos y los aportes por parte del empleador que va a cobrar al finalizar. En la próxima diapositiva les vamos a dejar un vídeo del profesor Carlos Massa, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, de la materia Conceptos Contables, donde hará una breve reseña, pero eso se puede visitar en YouTube, en su canal, todo el programa entero. Muchas gracias. Buenas tardes, chiquilines. Como siempre, Inés Ken, nuestra ayudante, nuestra asistente y quien les habla, Cabo Massa. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con remuneraciones al personal, los aportes correspondientes y cómo se registra toda esta problemática. Arrancamos diciendo lo siguiente. Una empresa tiene que contratar una persona. Cuando contrata a una persona, en ese contrato que se hace entre las dos partes, empresa y persona, una de las cosas que se debe dejar claro es cómo le vamos a pagar, cómo vamos a hacer el pago de su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!